Pensemos siempre en tener nuestro proceso, vale oro tener tu propio proceso de negociación. Por ejemplo, vos tenés un proceso a la mañana, te levantás, ¿qué haces? ¿Cuál es tu rutina? ¿Cuál es tu rutina? Cada uno tiene una rutina. Yo estuve en una relación así, estuve por años, yo no sabía por qué, porque era la madre de mis hijos, yo no quería divorciarme por eso, porque era la madre de mis hijos, somos cinco hermanos, soy el único divorciado, pero soy el único que se casó acá y se casó con una persona extremadamente narcisista, y que yo no me he dado cuenta, nadie me explicó a mí todos estos conceptos, para que vos te das cuenta. Y bueno, después tuvimos que ir a, cambiamos de psicólogo, de terapeuta. Cuando nos conocía bien, como pareja, tenemos que cambiar. A ella siempre había algo que no le gustaba. ¿Por qué? Porque una vez, una terapeuta, vio, estábamos sentados así, como estoy en un sillón, estamos así, y vio cómo se tira y me agarra como diciendo lo que yo tenía que decir. Y yo estaba así, que a mí, mis padres me enseñaron, yo nunca le puedo, lo voy a pegar o empujar a una mujer. Y me hacía eso, y yo decía, la psicóloga me agarró y me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿No te das cuenta? Bueno, pero qué sé yo. Y después fuimos a otra, y otra también me dice lo mismo, fuimos a otra. No, no, es que hay que irse, hay que irse. Yo tuve la desgracia de demorarlo, pero gracias a Dios me fui, y ahora estoy casado con una mujer extraordinaria, divina, que me escucha, que ponele que estamos discutiendo, pedimos tiempo. No, no tengo bien claro lo que estamos discutiendo, no sé bien lo que estamos discutiendo. Yo no sé si yo quiero hacer eso, si vos lo querés hacer o por qué. Y nos tomamos el espacio. Bueno, veamos una película, listo, veamos una película. Bueno, hagamos esto, hagamos lo otro. Lo hablamos después, Barro, lo hablamos después. Y como lo ponemos en orden, de que sabemos, y es fácil. Con otra persona, oh, por Dios, vos viste cómo es. Te siguen por toda la casa. Mi madre, mi madre venía de Estados Unidos. Escuché esto que te va a matar risa. Mi madre venía de Estados Unidos y siempre teníamos una cafetera nueva. En serio te digo, todos los años mi vieja venía y teníamos una cafetera nueva. Estoy casado cinco años, o sea, cinco cafeteras. Mi vieja dice, ¿cómo puede ser que tengas todos los años cafeteras nuevas? No, mami, qué sé yo, mami, qué sé yo, no sé, viste. Yo no quería decirle la verdad. ¿Cuál era la verdad? Me la tiraba, me tiraba, agarraba, se ponía a loco y tiraba la cafetera en la cocina como para hacer ruido, para hacer lío. Te juro, por Dios, que ahora, antes, me iba, pero claro, hay gente que se pone y, ¿sabes qué? Tienen esa ira, yo no sé si les pasa, tienen esos momentos de ira enorme, pero también después te piden disculpas. Después te escriben esos mensajes de amor, te escriben eso. Pero también hay gente en los negocios así, en los negocios. Tengo una persona que hay gente en los negocios que viene, que grita, que esto, que lo otro. Pero después, cuando uno se distancia, oh, no, 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 tenés que hacer esto, no, no, tenés. Y se creen que son tus mejores aliados. Lo hemos visto, ¿o no? Y bueno, eso es lo que tenemos que aprender. Hace un mes, ayudé a una persona, pero te juro por Dios, que tenía ganas de llorar. Ayudé a una persona que le pegaban, le pegaban. Y nunca habló, acá, acá, en este canal, en este canal. Pero esa gente no se anima a decir. Hay gente que no se anima, hay gente, tengo otro o un chico que se quería suicidar. Porque los padres lo presionaban tanto, 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 a esto, a esto, a lo otro, que él mismo quería sacarse la vida en este canal. ¿Te acuerdas lo que decía al principio? El principal problema de la preparación en toda negociación, y esto dicho por la universidad de Harvard, la universidad de TAF, también es profesor de Harvard, MIT, profesor de Wharton. Esto dicho por todos estos, el 90% de todo esto dice que está en la preparación. Y la preparación es justamente lo más difícil que es prepararnos en lo que no sabemos que no sabemos. Y hay gente que escucha, yo no sabía nada, yo no tenía, para mí, todas las personalidades eran las mismas, hasta que empecé a descubrir todo esto, yo aprendí sobre cómo la negociación y las emociones son afectadas y trabajan. Después de haber ido a Harvard, lo aprendí todo durante mi divorcio, y ahí es donde más aprendí, la vida, la práctica. Por eso, es más, ¿sabes qué? Este libro, cuando escribí el libro, Nunca temas negociar, el primer editor que tuve, lo tuve que echar. Y no lo estoy diciendo de arrogante, no, lo tuve que echar porque cuando yo ponía narcisista, cuando yo ponía, te están utilizando, él lo sacaba. Él quería que todo sea de rosas. Y le digo, escúchame, este libro tiene que ayudar a la gente que no ve eso. No puede ser que vivamos en un mundo donde los narcisistas manejen toda esa información y no nos dejan a nosotros aprender, porque no te van a dejar. Te tiran esas bombas de amor, te envuelven, te hacen esto, te hacen lo otro, te hacen hacer lo que ellos quieren, como ellos quieren. Y en cuanto vos te distanciás o cuando vos contactás a otra gente, mis hijos tuvieron tres años sin ver a nadie que no sea mi madre. Cuando venían primos y esto y lo otro, siempre algo pasaba. Una vez que uno entiende el proceso que voy a seguir, voy a ir a comprender. Una vez que voy a comprender, voy a planear con la otra parte, como habla el método de Harvard, el método más famoso del mundo. Me tocaba hablar de las opciones, ver en qué puntos me puedo comprometer, cómo mantengo la comunicación, trabajo en eso y de ahí cierro. Tenemos que cerrar. Tenemos que cerrar ¿para qué? Para saber a dónde estamos y hasta qué punto al otro le interesa o no hacer negocios con nosotros. Porque si no podemos ir a hacer algo con otro o que él vaya a hacerlo con otra gente. Eso es importantísimo. Es la forma. Es la forma de hacerlo. Tener tu rutina, caminar y eso. Y a eso voy, ¿no? Es que cuando uno tiene una rutina a la mañana, al mediodía, a la noche, cuando uno tiene una rutina de cómo hacer las cosas, es cuando uno obtiene el éxito. La rutina te da el éxito. Esos hábitos tienen el éxito. Entonces, si vos armas tu rutina en la negociación, vas a tener mejores relaciones. A eso voy. El éxito está no en cuánto dinero tenemos más o menos, no en cuánto qué linda que es tu casa y eso. No, no está el éxito ahí. El éxito está en que tengas una casa linda, pero que tenga gente que quiera compartirla con vos. En que tengas un auto lindo, pero que tengas a alguien que puedas llevar. O no. El éxito está en las relaciones. Está en las relaciones, en cómo te llevas con otra gente. Ese es el éxito. El éxito no se da en los materiales. El éxito se da, podés o no tener dinero, o podés o no tener algo, pero lo más importante es justamente el sí tener esa persona con lo que uno lo comparte. Y cuando estás con esa persona, tenés que entenderte. Ahí es donde entra la influencia y la negociación. Por eso mismo yo te digo, yo creo que el empoderamiento que te da el saber negociar es tan importante como el liderazgo. Y el liderazgo empieza y termina en la negociación. Y hoy en día, que cada vez más damos y trabajamos con esta gente, con gente extremadamente difícil, como el narcisista, como la gente difícil, como el psicópata, es lo que nos ayuda a que nosotros aprendamos a hacer esto, hacerlo mejor y mejor. Tenés que tener tu proceso, el proceso da resultados. Y para todos, fíjense, en todos los videos, quiero mostrarles esto, en todos los videos tienen esta hoja. Esta hoja es la hoja de preparación. ¿La ven? Ahí. Esta hoja de preparación es fantástica. Tiene las 10 preguntas más importantes que tenés que investigar con las que tenés que trabajar. Una vez que uno entiende esto, es cuando a uno lo ayuda a trabajar en cada una de las negociaciones. Les mando un fuerte abrazo. Quería invitarlos a que vean otro video acá sobre la empática y historia persuasiva. Y el motivo por el cual le insisto es porque nosotros lo vimos bien claro cómo te empodera y el poder que te da la negociación. Pero tenés tu mapa, tenés tus rutinas, tenés tus hábitos. Eso lo vas a lograr cuando trabajes directamente con tu proceso.